¿Quién es ese hombre? Uno no le puede dar gusto a las personas que tratan de golpearnos. Estoy hablando de tu mamá. Que si ella se quiere quedar con el degenerado de Escandón, pues que se quede. A fin de cuentas es su esposo. Pero estoy confundida, Juan, porque yo no sé qué es lo que está pasando en esa casa y no me gusta haberla dejado. Bueno, mujer, ¿pero qué pretende? ¿Separarla de él? Si ella está comprobadísimo. A ella solo le interesa ese tipo. Déjalos que se cocinen en su propio caldo. Cuñada, yo te aseguro algo. A ti te la vas a pasar muy bien. Yo lo sé. Y te lo agradezco, pero es que me duele el alma con todo lo que ha pasado. Claro que sí, pues eso es entendible. A ver, ¿a quién no le duele que la propia madre lo desprecie? Entiendo otra cosa, Sarita. Aquí, en este lugar, está tu puesto. Aquí vas a estar bien y no vas a tener penas ni dolores. Me lleva el demonio, cuñada. Te pido, por favor, que hagas un esfuerzo. Anda, trata de calmarte. Mira, caray, no pienses que te sacaron de tu casa. Piensa... Acabas... ¿Cómo está todo, Aleario? Muy bien, señor. ¡Sarita! ¡Qué bueno que viniste! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Entiendo, Sarita. Pero, por favor, trata de calmarte. Igual, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar. Sí, sí, claro que iba a pasar. Claro que yo tenía que salir de mi casa, pero no de esta manera, no tan miserablemente. Sí. Ay, ¿acaso Jimena y yo salimos en mejores condiciones? No. A nosotras también nos echaron de la casa. No nos quedó más remedio que agachar la cabeza y quedarnos calladas. Tienes toda la razón, Norma. Pero tú, mejor que nadie, sabes que yo estaba en la obligación de hacer algo, de ayudar a mamá. Y no me siento bien sentirme derrotada por el canalla de Fernando. Más cuando pude comprobar todas sus andanzas y todas sus envergüencerías. A ver, ¿cómo así, Sarita? ¿De qué manera lo comprobaste? Es mejor que no hablemos de eso ahora. Yo creo... Yo creo que sí vamos a hablar. Vamos a hablar porque se me hace que no has dicho todo. Mi amor, estás con nosotros, estás segura y no tienes que ocultarnos absolutamente nada. Tienes que contarnos la verdad porque debemos saberla. Los muchachos tienen toda la razón, Sarita. Por lo que más quieras, cuéntanos todo lo que sepas. Está bien. Yo me propuse descubrir al canalla de Fernando, ¿sí? Y entonces decidí seguirlo todas las noches para ver qué era lo que hacía. Y ahí fue cuando descubrí que iba a una casa. En esa casa se encontraba con una mujer. ¿A qué mujer te refieres? En un principio no tenía la menor idea de quién se trataba, pero luego me di cuenta que era Dinora Rosales. No, pero... Eso no puede ser. ¿Don Fernando estaba traicionando a doña Gabriela con esa bruja? Sí, sí, Eva, pero no lo sabíamos. De verdad, yo no sabía quién era. Luego tuve la oportunidad de llevar a mamá a ese lugar. Y desgraciadamente ambas lo comprobamos con nuestros propios ojos. Qué situación tan terrible. Me imagino que la pobre Gabriela se debe haber sentido horrible. Muy mal, muy mal. Se deprimió muchísimo y... Y no sabía qué hacer, pero bueno, lo... logró reponerse después. Y enseguida denunció a Dinora y le dijo a la policía dónde podían encontrarla. Pero no denunció al descarado de Fernando Escandón. De él no dijo una sola palabra y prefirió protegerlo y quedarse bien calladita, ¿cierto? Sí, así es, así es. Ni lo mencionó. Yo en un principio pensé que lo hacía porque lo quería poner en su sitio. Pero no, me di cuenta que me equivoqué que lo único que hizo fue protegerlo y ponerse de su parte. A pesar de saber la clase de sabandija que es Fernando Escandón, esto ya es el colmo. Es que mamá debe estar completamente loca. Es que ni siquiera... ni siquiera la escrava más sumisa sería capaz de ceder ante semejante infamia. Pero no se preocupen. No se preocupen por ese lado porque si ella no lo denunció, lo haremos nosotros. Porque me pica la lengua de contárselo todo a la policía y no voy a aguantar un minuto más. Oscar, Oscar, por favor, no lo hagas. No. ¿Y por qué no? Que llame. Nuestro deber es denunciar a Escandón y mucho más si es el cómplice y está ayudando a esa criminal. Igual que Armando Navarro. Claro, pues ahora sí todo tiene lógica. Estaba metido sin vergüenza a Fernando Escandón en todo esto. Muchachos, yo estoy de acuerdo con ustedes que a Fernando hay que acusarlo. Pero por favor, en este momento no, porque mi mamá está de por medio. Y así sea por amor, por lo que sea, decidió protegerlo. Y yo de verdad no quiero que la involucremos en todo esto. ¿Por qué no abres los ojos, muchacha? Tu propia madre trechó de la casa. Tu propia madre está defendiendo a un malnacido que la está engañando con una asesina. Ese tipo no merece ninguna contemplación. Juan, Juan, por Dios, se trata de nuestra mamá. Tenemos que protegerla, que cuidarla como sea. Por atacar a Fernando, no podemos perjudicarla o meterla a quién sabe en qué clase de lío. ¡Gracias!